Bueno, se desarrolla una acción en la cual a través de la requisa y el control se logra la incautación de un arma tipo ametralladora marca minibus con munición y proveedores para la misma. Esto genera una captura de un sujeto que la portaba en el momento. Esto a través del despliegue de los diferentes procedimientos que se realizan en la Policía Metropolitana de Pereira para atacar delitos como el homicidio, el microtráfico y el hurto a personas. En esta misma actividad y en acciones de requisa, control y identificación de personas se logra la captura de una persona en plan cazador, el cual cuenta con dos órdenes de captura por los delitos de porte ilegal de armas. Estas dos personas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de autoridad competente. También actividad que desarrolla la seccional de tránsito y transporte. En este momento continuamos atacando los puntos de abastecimiento de los sitios de venta de sustancias psicoactivas en la ciudad de Pereira, logrando la incautación de 30 kilos de marihuana en el peaje de cerritos. Esto a través de la muy buena actividad de requisa que se realizan a las paquetes de encomienda que van en los diferentes vehículos que transportan cargas. Seguimos tratando de desabastecer el mercado de las calles de Pereira de temas de sustancias prohibidas en las acciones en contra del microtráfico que se dan en esta ciudad.